¡Gol de Mariano Jiménez! Pensábamos que se complicaba Corradín en el fondo, en dos y tres toques, salió jugando rápido el conjunto al Godonero. Les quedó mal parado Ferroviario y a cobrar con Mariano Jiménez. Recordemos en el último partido Almirón estuvo jugando de lateral y no terminó de completar el primer tiempo por una lesión, pero bueno. ¡Va al arco! ¡Gol! 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 ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡De Diego Valenzuela! ¡Se lo cobró el cinco! Y pasa a cobrar Valenzuela que se metió en el fondo de la red. ¡Qué golazo, Valenzuela! ¡Golazo, Valenzuela, para Luda 1, Acevedo! Y está ganando con total justicia, la verdad que los dos finalistas, tanto Campacuá como Ferroviario, lo que ha demostrado hasta aquí a lo largo de todo el torneo de esta serie, se ganaron por méritos propios. Sí, señor. La definición del campeonato. Va con un nuevo tiro libre, va Hernán Valenzuela, va... ¡Gol! 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 ¡Gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol de Ferroviario! ¡Gol de Ferroviario! Cuando todos esperaban el remate de Hernán Valenzuela Sorprendió a todos que van y reclaman Ahora los jugadores de Mandillú Lo cierto es que el que entraba como dueño en su casa era Ceba Quino Y termina empujándola, ahí está Señor Sí, allí vemos el pase de Valenzuela A ver, la congela allí la acción Y es incómodo el plano Me parece que el que pica bien a Quino Pero que estaba algo adelantado era Cuchat